No estoy pensando ¿Qué voy a hacer sin ese amor? Si ella se aleja y me deja un gran dolor Me estoy pensando ¿Qué haré sin ese amor? Si la vida nos aleja y nos deja un gran dolor Vida mía ¿Qué me has dado para que te quiera tanto? ¿Qué me has dado que sin verte ya no aguanto? Recordar tu risa para luego estar en llanto Cuando me miras pienso que soñando estoy Cuando me besas que agradable es el sabor Cuando te enojas pienso que muriendo estoy No quieres verme dices enfadada estoy No quieres verme de ti Vida mía, ¿qué me has dado para que te quiera tanto? ¿Qué me has dado que sin verte ya no aguanto recordar tu risa para luego estar en llanto? ¿Qué me has dado que te quiera tanto? ¿Qué me has dado que te quiera tanto?